Antes de empezar su acto de presentación del organigrama deportivo, John Uriarte sabía que la mañana de ayer se le podía complicar. La mañana, la tarde y el resto de la campaña electoral. Iba a anunciar a su nuevo director general y director deportivo y mientras se preparaba, mantenía conversaciones con parte de su equipo en privado. Así se lo contó ayer a José Manuel Monge en Onda Vasca. Nosotros nos han contactado antes de la presentación, desde una serie de personas amenazándonos con divulgar unas imágenes que nosotros desconocíamos. Nosotros hemos seguido adelante, pues no entramos en este tipo de juegos. Uriarte en una comparecencia de más de una hora presentó su proyecto y dio el nombre del jefe de su organigrama deportivo, Carlos Aviña, actualmente empleado en el Círculo de Brujas y ex de la América de México. Tras presentarle y contar todas las virtudes del hombre elegido y acabada la rueda de prensa, Twitter empezó a arder. Hemos presentado y al acabar la presentación, pues hemos visto que las amenazas se habían convertido en realidad. Empezaron a circular tuits de Aviña de 2012 y 2013 con contenido xenófobo y machista. El director deportivo mexicano puso su cuenta en Twitter en modo privado, pero el daño ya estaba hecho. Pero inmediatamente la candidatura de Uriarte anunció que iba a estudiar la veracidad de esos tuits y a tomar medidas si se confirmaban reales. He visto las imágenes, la verdad es que son muy desagradables. Cuando veamos si son reales esas imágenes sobre Carlos, tomaremos decisiones. Esas medidas han llegado a las ocho y media de esta mañana, cuando Uriarte, en un comunicado, ha decidido prescindir de Aviña, al que unos tuits totalmente desafortunados le dejan sin trabajo, le desprestigian totalmente y pueden haber acabado con la carrera por la presidencia de John Uriarte.